Bueno, vamos a inicio a la clase de hoy viernes, que va a ser una primera parte, ahora la vamos a dedicar a comentar un poco el primer trabajo práctico entregable, que tiene que ver con cuestiones de preprocesamiento. En el Slack creé un canal nuevo de comunicación para que podamos resolver cuestiones propias del TP y consultas del TP, las podamos intercambiar ahí, así no se mezclan con otras cosas de las guías semanales que tenemos y trabajos temáticos puntuales de cada semana. Tenemos entonces un enunciado, el enunciado tiene consignas abiertas, la idea es que puedan desarrollar ese trabajo utilizando las herramientas que hemos visto hasta ahora, que utilicen bases de datos no SQL, puntualmente que utilicen Mongo, para trabajar un poco los datos y sacar luego algunas porciones de datos para llevar a RStudio. Bueno, vamos a usar R, el conjunto de datos tiene que ver con Twitter, y puntualmente el tema que se descargó tiene que ver con datos de COVID. Yo usé para este trabajo algunos términos de búsqueda propios del contexto actual de COVID-19, que están relacionados con las palabras COVID-19, COVID-19, coronavirus, coronavirus todo junto, cuarentena. Entonces, con todas esas palabras de búsqueda, se fue armando un set de datos que tiene por un lado los tweets y por otro lado los usuarios. El objetivo del trabajo está enfocado principalmente en que puedan realizar algunas tareas de análisis exploratorio, entender los datos un poco, a ver cómo es la lógica de las estructuras que almacena Twitter, cómo comparte esos documentos, ustedes tienen una muestra de aproximadamente un mes de datos, van a trabajar en preprocesamiento, un poco de integración de datos, acá les dejamos la descripción de lo que sería la estructura de datos de un tweet, cómo se baja desde la API de Twitter, y van a encontrar en estas dos referencias, las descripciones de un objeto tweet, y también descripciones acerca de los atributos que tiene un usuario. Entonces, también para que entiendan un poco cuando vean estos atributos, entiendan un poco de qué se trata cada uno de estos atributos, a partir de ir a leer las referencias de los documentos. La API, es decir, la interfaz de programación de Twitter es muy vasta, van a encontrar un montón de información ahí. La idea es que se concentren en cuestiones puntuales del tweet y del usuario, es decir, no es que se tiene que leer toda la API para entender el TP, no es el objetivo, lo importante es que entiendan qué significa cada atributo que tienen, la semántica de cada atributo, y que puedan trabajar a partir de conocer qué es lo que están, qué información tienen. Acá está el enlace de Drive, donde están subidas todas las muestras, para que tengan una idea de la importancia de este trabajo. Este trabajo, digamos, es como una primera etapa, la segunda etapa viene con el segundo trabajo, que va a ser una continuación de este dataset, con el agregado de más tweets y más usuarios, que vamos a seguir, el script de este va a seguir descargando tweets y usuarios, y se va a seguir incrementando, y después en el segundo TP les daremos una actualización, pero todas las herramientas que ustedes preparen ahora y todo lo que entiendan de los datos en estos momentos, les van a servir también para el segundo TP. Así que entonces, Háganlo orientado a hacer cosas reutilizables también. Perdón, hay mucha gente esperando... Déjame terminar de explicar y después hacemos una ronda de preguntas. Escucho muy bajito. Continúo con el enunciado. Esos tweets ustedes van a encontrar en el drive dos archivos. Santiago, disculpame, lo que quería decir Enrique... Uy, que escucho es súper bajo. Que hay gente... Sí, lo que quería decir Enrique es que... A ver, tiene un problema con el audio entonces. Porque no estoy como conflicto como para aceptarlo yo. Irá el chat. Sí, sí. Me acordó ahí. Santiago, nosotros te escuchamos bárbaro. Vos nos escuchás mal. Hola, hola. Hola. Ahí va. Sí, no, es que nosotros te escuchábamos bien. Vos nos escuchás bajo. Poneme como co-anfitrión a mí o a Leo. Porque en lo que decía, hay gente esperando para entrar. Y solo vos lo podés aceptar. Ah, disculpá. Vos te habías puesto como co-anfitrión. Sí, pero si me habías... Salió y... Se salió y... Eso es lo que quería decir Enrique Cuat. La rompió. Bien. Pará. Ahora que tengo que dejar de compartir eso un toque. Bien. Bien. Gracias. Igual tenía solo tres esperando, los que veo son tres. Bien, bueno, continuamos. Entonces, como les mencionaba, acá van a encontrar los dos archivos, uno referido a los usuarios, otro a los tweets, publicados por esos usuarios. Van a hacer la integración de esos datos a sus bases de datos Mongo. Los datos fueron exportados con el comando Mongo Export, y ustedes deben usar el Mongo Restore para levantar esos datos. Acá les dejé cómo serían los comandos que necesitan correr. Acá en archivo tengan en cuenta que tienen que poner la ruta de cómo está organizado su sistema de archivo. Si el que está en Windows pondrá la ruta con C, dos puntos, barra, toda la historia de esa. Y si estén en Mac, en Linux, con barras hacia adelante. Bien, el alcance del trabajo, acá lo que se espera principalmente es que puedan formular algunas preguntas que movilicen el trabajo, algunas preguntas que guíen el trabajo, que realicen un análisis exploratorio para ir entendiendo un poco esos datos, previo a empezar a tomar decisiones sobre los mismos, es decir, antes de empezar a realizar tareas de integración, de limpieza, de análisis de ruido, búsqueda de datos atípicos. Lo primero sería hacer un análisis exploratorio, ir a una etapa de integración de datos, donde pensando en la estructura jerárquica que tienen estos documentos de Twitter, van a necesitar hacer algunos procesamientos ahí, y después va a decantar en que van a quedar algunas variables, van a ver que, como no todos los campos son obligatorios, van a ver variables con muchos faltantes, van a tener que tomar ahí decisiones que tendrán que dejar explicadas por qué, ya sea por qué dejaron algunas variables afuera, por qué incluyeron otras, eso es parte de las decisiones que tienen que tomar ustedes en el trabajo, la idea es que puedan justificar ese tipo de cosas con un párrafo, decir, bueno, se ha agregado esta variable, le ha agregado una tablita con las variables que van a considerar para el análisis, además, podrían necesitar, y estaría bueno que vean algunas estrategias de reducción de datos, o de dimensiones, acá también van a tener que tomar algunas decisiones ante posible aparición de variables o información duplicada, que puede estar tanto en el usuario como en los tweets, entonces, cuando se encuentren bajo esos escenarios de duplicación de información, o quizás achicar alguna variable, también, siempre pensando, acá les pusimos la idea que cierra, es decir, siempre tratando de ir quedándose con variables que ayuden o que tengan algún aporte en el objetivo ese de descubrimiento de conocimiento que fijaron al principio, siempre deberían pensar en justificar el dejar o eliminar una variable en función de si pueden con esa variable responder o no las preguntas de investigación que habían formulado. Bueno, un análisis de valores atípicos, se trata de, acá piensen en no solo buscar extremos, tengan cuidado con la búsqueda de extremos en estos datos, sobre todo, recuerden lo que estuvimos viendo la otra vez con las variables que estaban en decibelios, expresadas en valores de decibelios, que tienen un comportamiento que no, que hay veces que parece que todo fuese un outlier, y probablemente tengan que recurrir a transformaciones, a ver cómo modificar los datos para poder analizarlos o verlos un poco mejor, va a pasar mucho eso, que van a tener variables muy sesgadas que responden muchas veces a leyes de potencia, porque el mundo real tiende a ser así. Por otros lados, también vamos a tener que generar algunas variables, esto acá puede ser interesante, por ahí, alterando algunos textos, uno podría buscar algunas entidades puntuales, ver si hay nombres propios, o algunos textos que permitan generar variables, como por ejemplo, yo les dejé un ejemplo acá, si el tweet, en particular el usuario que están analizando, corresponde a una organización, a una persona física, o es de alguna organización, ahí podrían ya generar una etiqueta, y diga, bueno, es de un organismo, el organismo es público, o es una organización pública o privada, si es una ONG, si no, ese tipo de variables, las pueden construir ustedes, a partir de algún tipo de información, que haya en la descripción de los usuarios, en alguna inferencia que puedan hacer, sobre las cosas que publica, pero fundamentalmente va a estar esa información en el usuario, digamos, son atributos propios de los usuarios, también podrían encontrar algunos atributos propios de los tweets, no sé, o del usuario mismo también, o a qué hora son los tweets que tienen mayor repercusión, empezar a ver ese tipo de cosas también podría ser, y podrían generar variables adicionales que expliquen alguna de esas cuestiones. Con respecto a las visualizaciones, lo que se espera en las visualizaciones es que puedan complementar la historia que van a contar con estos datos, es decir, las preguntas que respondan, y el cuento que se arme, es decir, la historia que se arme a partir de esos datos, esté, de alguna manera, apoyada en algunas visualizaciones básicas, no vamos a pedir que sean unos expertos armando gráficos, porque no están todavía, no causaron ninguna materia de visualización, no están en condiciones de hacer, digamos, no es parte de la evaluación, sí que los gráficos sean entendibles, que uno lea un gráfico y se entienda lo que se quiere contar con ese gráfico, que cada gráfico que se incorpore esté explicado, tenga una justificación, que es una sumatoria de gráficos, y no hay referencia al gráfico en el texto, no hay nada que lo explica, o que los gráficos que se introducen no tienen los nombres en los ejes, no tienen un título, por la presentación de valores que se incorpora, o los puntos, o las líneas que se agregan, no se logra interpretar algo, es muy importante que cada gráfico diga algo, y que ustedes lo usen dentro de la historia que están contando, para decir algo con esos gráficos, que no sea solamente una figurita que vamos a pegar. Entonces, bueno, en eso tengan cuidado, porque esas cosas son muy relevantes cuando uno arma un reporte, y ha pasado años anteriores que entregan reportes con, no sé, data frame peso usuario, y no, eso no podría presentar un gráfico que esté con los nombres del dataset, no, usen etiquetas, tienen herramientas, NR, un montón, para hacer gráficos que sean presentables, bueno, usen eso, e incorporen cosas que sean relevantes para explicar el problema de descubrimiento de conocimiento que quieren abordar. Con respecto al informe, el informe tiene que contener algunas secciones básicas, no es nada sofisticado, pero sí que tenga un título del reporte que están armando, el nombre y los apellidos de los integrantes del grupo, un pequeño resumen de 200 palabras, donde es un resumen, es decir, al final de todo el trabajo, qué buscamos, cómo lo orientamos, qué descubrimos, si hay algún resultado muy importante que encontraron, lo comentan ahí en una línea, pero en 200 palabras cuenten un poquito, bien brevemente, qué son las cosas a destacar de ese trabajo. Después, debería haber una enumeración de las preguntas que van a abordar para el análisis, debería haber una descripción de cada una de las etapas de KDD que se lleva a cabo, no tienen que incluir, ahí les puse, porque pasa a veces también que gastan hojas en eso, no tienen que incluir conceptos teóricos acá, acá solamente van a lo que ustedes hicieron, cuáles son sus aportes, es decir, en la etapa de preprocesamiento, tomamos estos datos, hicimos esto, así, transformamos, buscamos a un área, pero van a describir las tareas que ustedes hicieron, no van a, no necesitan complementar con nada que sea parte de conceptos teóricos, no, solamente cosas del trabajo. La extensión máxima va a ser de 15 páginas, incluyendo texto, gráficos y anexos, en eso somos bastante rigurosos, porque son muchos, no podemos corregir un trabajo de 40 páginas de cada uno de ustedes, entonces, estén atentos a que sea una extensión de 15 páginas, así los podemos leer a todos y hacer una devolución adecuada, y en un tiempo adecuado también, como para que puedan corregir los errores que van teniendo y esas cosas. La conformación de los grupos, dada la experiencia que ya tenemos, los grupos los vamos a definir nosotros, y les vamos a pasar cómo van a estar armados, van a ser de a tres personas, tenemos que balancear capacidades ahí adentro de esos grupos, así que vamos a tratar de que en todos los grupos haya interdisciplinas, y que haya una persona que tenga formación en computación, o en sistemas, o en informática, y otras personas que complementen con otros perfiles. Así tratamos de que haya una nivelación en todos los grupos. Después, con respecto a la fecha de entrega, la fijamos el 9 de junio, o sea que tienen tiempo para ir trabajando, ir avanzando. Acá, en el anexo este, yo en la parte de integración, puse algo y lo subrayé para que no haya dudas. Yo incluí algunas fuentes externas de datos, uno podría enriquecer esa base de datos de tweets con algunas fuentes externas. Lo subrayé, no es obligatorio esa tarea. Ahora, si encuentran que en los tweets hay una componente geográfica, o sea, uno podría hacer un mapita con la distribución espacial que tienen los tweets, porque tengo latitudes, longitud, podría armar algo espacializado. Bueno, el que quiera probar esas cosas, hay unos links ahí abajo para ir a otro tipo de información, hay una publicación, un sitio de la Unión Europea que publica, hace un seguimiento del COVID-19, con casos a nivel mundial. Ahí también, si quieren sacar algún dato, comparar algún dato que ven ustedes con datos de ahí, también se puede hacer. No es requisito para completar el trabajo práctico este, el que se sienta que tiene tiempo y eso, pero no deriven buscando un montón de información, porque después pierden un montón de tiempo y les queda, digamos, las semanas se pasan rápido. A ver, están cursando. Entonces vayan a los consejos, después cada uno va a lo que quiera, pero vayan a lo seguro, traten de ver primero los datos de Twitter, que para los que nunca trabajaron con esos datos, a veces son medios difíciles de entrarle, entonces, hasta que se afiancen con eso y hagan un poquito de experiencia, traten de cerrar la idea que tienen con esos datos y luego prueben con otras cosas si están a tiempo. y creo que eso es todo.